... ... ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? Aaaaaaah ¿Qué así que estoy haciendo? ¡Hola! Soy mi niña onito puesto ¡Ah! ¿Esto celebra una batida chale? ¿A qué yo la hago mejor que tú? ¡Cómeme! ¡Hola! ¡Hola! El tema del día son los pokémon, que es un pokémon que es un tipo que te esparce la cara en dos. Ta ta ta! Hey! No mentira, un pokémon es algo que... Que me hace que no se que es un pokémon. Ok, voy a invertir en Wikipedia. ¡Pokémon! Atrapadoche! Ya, 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 ya. Espera. Ya, ya, ya me sigue. Bueno, un pokémon es algo que es como una mascota pero es más así. ¿Cómo? Es más que... ¡Ay! ¿Quién dejó este zapato aquí? Yo, dicen. Y ya se fue. Se fue porque hice este motobody. Y mira esto. Y cayó parada. El motoboy. El motoboy. El motoboy. El motoboy. Mañana te doy un video haciendo el bote a chavalet. Y me va a salir a la primera porque soy un crack. Que me sale del... Del cuerpo. Porque soy un crack. Mira, cari. Soy un crack. Mira, cari. Mira, cari. Ja, ja. O sea, yo no practico ballet pero sé. Cari, mira. Mira, cari. Mira, cari. Mira, cari. Mira, cari. Vamos. Vete. Oye. Les voy a dar una lista de los pokémon más poderosos del mundo. Ya se conoce en el Pokémon. Pokémon atrapaló. Ya. Y es el botella challenge. Tu barrio. No. 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 Ok. Esta es una lista de Pokémon. Se murió. Lista de Pokémon. Y le cae la alba. Ok. Listo. Sí, déjame hacer el video. Ok. Primer Pokémon es tu abuela. No, mentira. El primer Pokémon es... Es... ¡Es un cacahuate! La se me queda de golpear. Con un lazo que tengo ahí. Sigue. El Pokémon, el primer Pokémon más poderoso es Elsa. ¿Qué hace? Pues te deja calvo de los nervios. Y le da este para los nervios. No, mentira. El primer Pokémon más poderoso es... 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 ¡Pi! ¡Auch! El primer Pokémon más poderoso es... ¡Charmander! Sí, aquel que dice... ¡Charmander! ¡Charm! Sí, aquel, aquel, aquel. A ver... De ahí evolucionó un... ¡Charmela! ¡Charmela! Un Charmini de ahí es un... ¡Charm! ¡Charm! Que se está en la lista esta. Bueno... Y a... Y a... Más... ¡Dultito poderoso! ¡Quiero salir de los videos! Eh... ¡Dulce! ¡Voy a pasar! Eh... El noveno Pokémon más poderoso es... El que tiene a George, un Vaporeon, un Vaporeon, un Vaporeon y más evoluciones, pero la que más me gusta a mí es Vaporeon. ¡Eh! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Ok... Ok... Eh... El octavo es... Es... Pikachu. Aquel que... Que tiene así que da Pikachu. ¡Chum! ¡Pss! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me atroperon! ¡Jijiji! No, en serio. Eh... ¡Ay! ¡Dulceso! El sexto... ¡Ay! Ahí está. El sexto... ¡Pok... ¡Jijiji! Sí. El... Digo, el séptimo Pokémon más poderoso es... ¡Para, para, 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 para! ¡Es un Krabi! ¡No, mentira! ¡Es King! El Pokémon tipo Agua. Que tiene una tenaza y... Y su pre-evolución es un Krabi. El sexto Pokémon más poderoso es... ¡Alakazam! Pokémon tipo Psíquico. La última evolución del segundo y de... ¡Abra! A ver... El que tiene una cucharicita y la dobla. De la más fuerte o no sé. Cosas de Pokémon. El quinto... El quinto Pokémon más poderoso soy yo. ¡Porque ya ven, Patrono! ¡Psss! 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 La mentira. El quinto Pokémon más poderoso es... Es... Venazor. El Pokémon tipo planta y la última evolución de... De Bulbasaur y de Ibizor. El cuarto Pokémon favorito. ¡Ojo! Eso ya comenzó a tomar... Eso ya comenzó a tomar recorcho. El cuarto es... Charizard. 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 Pokémon tipo agua. La última evolución de Charmander. Y de Charmeleon. Ok. Entramos con el top 3. En el tercer puesto... Está... Está Greninja. La última evolución de Froggie y de Froggerbeer. O no sé. Ya, yo sí la llamo. El segundo Pokémon más poderoso es... 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 Es Snorlax. El Pokémon tipo normal y que siempre duerme y tiene... ¡Ugh! Y el primero es... Taratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratarataratar... ¡Ugh! 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 Ok, todo. ¡Ugh! ¡Ugh! Sí, ya, 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 en serio. No sé, ¿qué te dije? Ok. Y el primero es mi auto. Voy hasta el teclado, me botó. Un perro, un perro, un perro y aquí tengo mi teclado. Ay, pero qué rico este teclado. No, no, no. El primer Pokémon es Mewtwo, Mewtwo, Mewtwo. Es Mewtwo, Pokémon tipo psíquico y legendario. Pregunta. Perdón, Tuti. Tuti, vete para lanzar. Pregunta a quién es su Pokémon favorito, el mío y la ninja. Bueno, déjame ver qué va a hacer en el comentario. Si te gustó, no te dejo su like, su favorito. Si es la primera vez que ve uno de mis videos, suscríbete, gratis. Y subí videos todos los años. No, 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 no. Casi todos los días. Si te ha gustado, un abrazo. Mientras se con... Aprende siempre. Chau, chau. Chau, chau. ¡Gracias!